Hola mis queridos amigos, soy Santa. Quiero enviarles un mensaje muy especial a todos ustedes. Sé que este año han habido muchos cambios y algunas veces no ha sido fácil. Los he estado observando. Me di cuenta de lo mucho que han trabajado para mantener la esperanza cuando las cosas se pusieron difíciles. Es muy importante, más que nunca, que mantengamos el amor dentro de nuestros corazones y sobre todo la unión. Este año, sin duda, todos aprendimos que lo más importante no son las cosas materiales, sino la salud, la familia, cuidarnos y cuidar al de al lado. Esta Navidad será muy diferente a las demás, pero no olvidemos que a pesar de lo difícil que se pongan las cosas, siempre hay luz al final del camino. Celebremos estas fiestas a la distancia. La Unión de Morelos y yo les deseamos Feliz Navidad. Ho, 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 ho.